Muy bien gente, bienvenidos de nuevo a Vanisher Ghost of New Eden. Me encuentro ahora mismo en esta hoguera que está más o menos al lado del camino que antes cogimos para ir al fuerte de Jericho hacia allá. Ahora mismo vamos a la aldea de los arados, que es hacia acá. Míralo ahí, me dice dolor y rencor, se llama esta misión principal. Tenemos que ir para acá, que sería la aldea de los arados exactamente. Por Jericho y New Eden, que está hacia allá, solo que lamentablemente no podemos pasar. Ahora el camino es para acá. A ver, creo que el loot se regeneró, ¿verdad? Sí, 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 mírenlo ahí. Lootiemos, lootiemos, lootiemos. Tengo la armadura digna para hacer daño con el rifle. Tengo cosillas por acá, hay que lootear, hay que lootear. La aldea de los arados, ¿qué tan difícil será? O sea, este jefe, la pesadilla extraña, no es una pesadilla, se llama la marionetista, creo que se llamaba. Realmente no era difícil. Ok, gente, lo siento, estoy un poco oxidado. Eh, no se fijen en los fallos. A veces hay que fallar para mejorar. Sigo mejorando, gente, sigo mejorando. Pero en fin, la marionetista, o como se llame, no fue tan difícil. Simplemente tenías que tratar de seguir el ritmo de la pelea. Fue fácil, no sé, tal vez es porque yo estoy un poquito cheto, porque ya saben, he mejorado pues mi arma, bla, 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 miren cómo voy. Y voy a mejorarla más, ya luego de que termine de grabar este episodio, que sería el episodio 32, 33, no estoy seguro. Gente, verdad, dejen un like, suscríbanse si aún no lo han hecho, ya que se oye muchísimo al canal y a los videos. Y ya saben, un comentario, quién sabe. Lo que ustedes quieran, pero me ayudaría muchísimo y lo apreciaría un montón. Vamos hacia la aldea. Antea, ¿dónde estás? Sí, está hablando de Siridian, que ya saben, en el episodio anterior Siridian murió, lamentablemente, y ahora andamos solos. Y ya Siridian no nos va a ayudar, porque bueno, ella más o menos nos daba algunos consejos, aunque eran analogías, típicas analogías de brujas, como lo blanco no es blanco, el negro y el blanco al final es lo mismo, solo depende de la perspectiva, el ángulo y la visión. Ahora andamos a ciegas, porque ya no tenemos a una bruja legendaria como Siridian que nos cuente cosillas. Me llevo esto, fragmento de alma. Se aprecia. Bien, ciento noventa y pico de metros. Quiero ir viendo el mapa, porque también quiero... Ah, coño, estamos aquí mismo. Yo creo que ya iba como por aquí. Y vamos a venir aquí a este punto de interés antes de avanzar. Hay muchas cosas pendientes, como pueden ver. Todo esto, no se preocupen por eso, gente. Eso yo lo haré fuera de cámara. Voy a avanzar. Los casos de presencias que no sean de misión principal, voy a completarlos todos. Los casos que están pendientes, como estos que ven que no dicen completados o resueltos, voy a resolverlos todos. Sí, hay algunos que tienen que ver con los personajes más o menos que vimos en episodios anteriores, como Kate, las hermanas Newsmith, algunos personajes que son muy, tal vez, importantes para el tema de la historia, pero que al final ya cumplieron su propósito, ya los conocimos. Puede que esos casos de presencia, pues, yo los complete y ustedes ni siquiera se den cuenta. Son secundarios al final. Vale, entonces, dos caminos. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. ¿Hacia dónde vamos, gente? Hay que ir obligatoriamente por aquí. Es por aquí, ¿verdad? Es por aquí. Sí, exacto. Hay que venir por aquí. Ah, es que la misión es para acá. Es por aquí. Entonces, por este puente, no podremos pasar, ¿o sí? Nah, el puente está destruido también, mírenlo ahí. Entiendo, entiendo. Sí. Sí, estos puentes que se caen así, me dan mala espina. Me imagino que tiene que ver con la pesadilla, tal vez. Miren ese lado allá, es como una cueva ahí, ¿eh? Tiene antorchas, creo. Sí, hay antorchas. Vamos a pasar por ahí, segurísimo. Por este lado. Hola, ¿algo por acá? Creo que no hay absolutamente nada. Gente, ¿qué tal están? ¿Están bien? ¿Todo nice? ¿Todo correcto? ¿Qué se cuentan? Yo, la verdad, me tomé un cafecito y ahora, pues, grabando. Quiero grabar este episodio. Antes de ponerme a grabar, son ahora mismo las cinco y pico de la tarde. Antes de ponerme a grabar Dragon Quest, que quiero también terminar ese otro juego. ¿Saben? Tengo jugando. Les resulta familiar, dice, los arados. Quiero, miren, allá hay un nido, parece. Quiero terminar este juego porque tengo ya un mes jugándolo a Vanisher Ghost of New Eden. Lamentablemente se ha alargado a un mes. Y les digo, si grabo todo, como el juego tiene, bueno, todo el contenido que el juego tiene, o el contenido que el juego te ofrece, me tardaría tal vez un mes y medio, dos meses, posiblemente tres. Pero, por eso tengo que solamente grabar la historia principal. Y seguramente haré eso con todos los juegos que subo al canal. Solamente grabaré la historia principal de Main Quest. Porque si me pongo a grabar secundarias, pues, me tomaría años, milenios. Veo cosillas aquí. Cosas que brillan, cosas que me llevo. Miren, ahí está la cueva que yo les decía. Hay que pasar para allá, pero primero, al punto de interés que está por aquí. Que creo que el punto de interés es el nido o lo que sea que esté aquí. Eh, eh, cuidado, eh, cuidado. Oh, no. Oh, no. Oh, no. They dead. They actually dead. Están muertos. Miren a Red haciendo el moonwalk. Eh. A veces corro para atrás. Es rarísimo. Ok, aquí hay cosillas. Llevo esto. Miren, 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 miren. Aquí hay un nido, sin dudas. Entonces, vamos a, a completar este nido. Para que me den algo importante. Aquí hay recursos. ¿Esto qué es? Esto es hierro de turbera. Vale. Aquí hay uno muerto, que me imagino que se va a levantar. Estos están ahí, para cuando yo active el nido, que está allá. Vale. Ataco esto. Y ahora, a esto de una vez. Venga. Este nido de espectro debe ser cleansado. Muy bien. Entonces, venimos acá. Y le damos a manifestación forzada. ¡Izni katruzni! Vale. Sea lo que seas, te mueres. Eh, te mueres. Venga, venga, venga. Te mueres. Otro más. Uh, este, este. ¿Vieron? No le pude dar, aunque estaba moviendo. Estaba estuneado. Ya, ya, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bebé? No, ¿dónde vas? Ok. Eh, tengo ni idea. ¿Puedo hacer esto? Esperen, muchachos. ¡Muchachos! Vale, voy a tener que hacer esto. ¡Ya! ¡Mmm! ¡Uh! ¡Mmm! Vale. Este grandullón se va a morir también. ¡Va a explotar! ¡Verga! Me dio. Ok. Quiero darle a este. Que no lo he hecho. Mirenlo ahí. Ya. Ok. ¡Miren cómo se queda! ¡Mmm! Vale. Buenísima. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh, por Dios! Me voy. Explota esto. Nah. Ven acá, bebé. Ven acá. Tú te morirás de una vez. Explotar. Cuidado. Vale, explotó. ¡Buah! Vale, vienes tú. Cuidado. Bonk, bonk. Y ahora este. Bonk. Buenísima. El red está chetísimo, ¿eh? Ahora este. Quédate ahí. Ven acá tú. Ven acá. Buah, esa habilidad está buenísima, ¿eh? Bonk. ¿Dónde vas? No te vas. No te vas. ¡Ya! Vas a morir de una vez. Ya me murió. Eso sería todo, ¿verdad? Sí. Bien. Un punto de atributo. Bueno, un punto a todos los atributos. Miren, miren. Quedan estas bombas ahí. Que creo que explotan si me acerco solamente. Así que me voy a mantener lejos de ellas. Completado. Esto sería el punto de interés, creo. No hay más nada. El combate de este juego me encanta, gente. Está muy bien hecho. Bien, entonces vamos por acá. Dejemos ese círculo ahí bugueado. Ahora hay que pasar para acá. Aldea de los arados. Allá vamos. Hola. No hay nadie por aquí. No hay nadie por allá. Creo que no hay nadie. Ok. Ok. Oh. Vale, está aquí. ¡Ah, por Dios! Soy manco, gente. Venga. Venga. Aproximate, bebé. Muertísimo. Bastardo, le dice. No respetan a los muertos, ¿eh? Bastard. A los pobres muertos. Llevo esto. Vamos para acá. A tope, mi señor. A estribor, mi lord. Los arados que tan lejos están. Vamos aquí. Hola. ¿Hay algo por aquí? Sí. Cosillas que lutear. Me encanta. Bien, podemos pasar por ahí, pero quiero, quiero, antes de pasar, ver esto. Hay una cueva. Y acá hay otro punto de interés. Buah, esta zona de acá me intriga. Bien, saltemos. Eh, muchachos. Cuidado. Me suena a enemigos por aquí, cerca. Uh, dolor y rencor. Misión completada. Llegamos aquí ya. ¿Cuál será la otra misión? A ver. A ver, a ver, a ver. Buscadores de brujas. Ah. ¿Vamos a buscar brujas ahora? ¿Para que se reúnan con The Seeker? O tal vez buscamos a The Seeker. Pero es que no hace sentido. Dejamos a The Seeker sola para que procesara la muerte de su maestra. Más o menos The Seeker es más fuerte que yo, porque yo quiero matar a un montón de gente. Por antea. Vale. Entonces hay un muelle aquí abajo, por alguna razón. Subamos. Explora la cueva. Indeed. A ver que esta cueva tiene que ofrecernos. Miren, miren, por allá. Cosillas. Pasemos por acá a tope. Hay cosas. Luteo. Yo siempre ando buscando cosas. Ustedes me conocen. Estoy haciendo el mongual de nuevo. Bien, Antea. Gracias. ¿Entramos? Sí que entramos. Uh, aquí sí o sí hay enemigos. Esto es una mina ilegal, al parecer. Bien, entonces vamos a lutear un poco. Hola. Nada por ahí. Nada por allá. Veo algo que brilla aquí. Y por acá. Esto es para llamar el ascensor. Que obviamente estará bloqueado. Miren esto. Miren, miren. Ah, no está bloqueado, gente. Wow. No te atrevas. Eh, ok. Ven acá. No, no. Ok, ok. Recargo, recargo, recargo. Ven acá, bebé. No. No. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Muertos. Les digo. La build del rifle es buenísima. Porque es que a mí me gustan los shooters. Así que, ajá. También la hice por eso. O sea, no es como que esté en contra de la pelea con espada. Pero si me dicen qué prefiero, pues prefiero pegar tiros a distancia. Y más porque es más ventajoso. Como es más fácil pegarle disparos que ir a melee contra enemigos que literal te atacan a melee. Bien, bajemos por acá. Porque esto dice que exploremos la cueva. Y pues es importante. Aquí parece que hay un nido o algo. Oh, suena algo extraño por aquí. ¿Dónde estás? Antea, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? La verdad es que no sé dónde Antea se metió. Me dice que chequé si conozco esta señal. Me daré cuenta ahora, mi amor. Espérate. Puedo subir por ahí. Pero primero también entremos por acá. Cosillas aquí. Muy bien. ¡Oh, un cofre! Deme algo digno, por favor. Algo fuerte. Algo que me carré. A ver. Esto es una de coción. Y creo que fue fuerza de Antea. No, esto no fue. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Era shock velado. Gente, ¿cuál era? Trago sanador, creo que decía. Esto de aquí, trago sanador. Golpear a un punto débil con el rifle y restaura un 7% de los puntos de salud. ¿Qué dices? Esto está chetísimo. Vale, a ver, a ver. Este es mil veces mejor porque aumenta el daño. Este está enfocado en hacer daño. Pero esto me sube la vida. Cada vez que le pego un disparo a alguien en un punto débil. Lo voy a mantener pendiente eso, ¿eh? Hay que tomar nota. Vale, primero pasemos por acá. Pan comido. Vale, Antea. Abramos aquí. Algo bueno. Esto creo que solamente me dan recursos, exacto. Entonces, creo que podemos subir por aquí. ¿Estás escuchando voces? Hay algo por aquí, ¿verdad? Ajá. Mírenlo ahí, ¿eh? Venga acá. Gracias. Les digo, mis sentidos de luteo me gritan. Cuando hay algo cerca. Acá, ¿acá qué hay? Vale. Esto era una guarida de franceses, contrabandistas. Entonces, subamos por aquí. Al parecer, de antes de que Red y Antea nacieran. O sea, guau. Esto es viejísimo. Es lo único que saco de eso. Y tienen aquí todavía mercancía y cajas ahí raras. Contenedores de metal. Bien, pasemos por aquí atrás ahora. Que es el único lugar que nos falta por explorar. A ver qué hay aquí. Veo agua. ¡Oh! ¡Otro cofre! ¡Uh! Vale. Algo bueno, por favor. Otra baratija legendaria. ¿Algo bueno? Mierda. O sea, a veces yo creo que me van a dar algo bueno y me dan luz de mierda. Pero bueno, tampoco me puedo quejar. Como muchas veces me han dado cosas buenas. Ahora hay que devolvernos, gente. Y seguir avanzando. Porque esto dice, explora la cueva. Pero ok, ok. Ya lo exploré, ¿no? ¿Cómo será que tengo que ir por otro lado? Como ahí no hay nada. Boom, boom, boom. Por ahí no hay nada. Por aquí yo me metí. No había nada. Si yo abro... Ah, tal. Esperen, 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 esperen. Es que no hay absolutamente nada, gente. Voy a subir de nuevo. Estoy haciendo el mungo. A ver qué encuentro aquí arriba. Porque aquí abajo ya creo que explore todo. Venga, Red. Con todos los cojones. Que Red tiene una fuerza en los brazos. Para hacer esto. O sea, también que utiliza la espada y el botafuego. Así que me imagino que eso lo mantiene en forma. Pero la fuerza que tienes que tener para subir así. Bien, quiero ver algo. ¿Habrá algún secreto por aquí? Como esto me dice, explora la cueva. Pero... Ni más ni menos. Antes de salir... Brother, llega a los arados. Yo voy a subir y ya. Supongo que tenemos que salir. Vamos hacia arriba. Si tengo que bajar de nuevo, pues bajaré y exploraré. Pero por el momento creo que ya no había nada ahí atrás. Así que vamos para acá. Miren, Antea. Se aparece de la nada ahí. Ok, salimos. ¿Cosas por acá? Muy bien. Miren esto. Lo de explorar la cueva, pues... Ya se quitó. No sé si yo completé todos los objetivos de esa cueva. Creo que sí. Pero bueno. Vamos a ir destruyendo estas cosillas de acá. Para que me den cosas así mismo. Ahora hay que subir por aquí. A tope. Treinta y pico de metros. Estamos cerquita ya. Nice. Veo hongos, setas. Otra región, gente. Otra región. Y esto me imagino que es como una región que... Que está en una playa, tal vez. O en la orilla del mar, quién sabe. Algún tipo de... ¿Cómo llamarlo? Ceridiana's Island is a pleasant place. No longer. Foco, meso. No he sabido que ella estuvo aquí. Ok, desde acá podemos ver todo, al parecer. Bueno, un poco. ¿Pero esto qué es? ¿Un malecón? No sé, gente. Siento como que vamos para una parte que tiene que ver con la orilla del mar. Los arados. Lugar descubierto. Ok. Llegamos ya. Vamos a ver. Exacto. Mírenlo ahí. Aunque no. Estos solamente son caminos. Sí, estos son caminos. Yo creo que esto era agua. Pero agua realmente hay aquí. Como nosotros venimos desde acá. Y al parecer no. Ah, sí. Mírenlo aquí. Exacto. Hay como una zona donde hay algún lago. Tal vez el océano. Bien. Tenemos que llegar hasta acá. Que sería buscadores de brujas. La misión principal. Hay una hoguera aquí. Esto es bueno. Gua pequeña. Y aquí tenemos un punto de interés. Vamos a venir a este punto de interés primero. Luego llegamos aquí. Vamos a la hoguera. Luego venimos aquí. Seguimos avanzando. Y que por el momento el punto de interés está hacia allá. Hacia el sur. Ok. Esperen. ¿Qué hay por aquí? ¿Hay algo? No hay nada. Creo que no hay nada. Hola. Muchachos. Y esto me lleva al mismo lugar. Aquí arriba ¿qué hay? ¿Esto es plata o qué? Sí, esto es plata. Ok. Entonces el punto de interés está por allá. Y creo que tenemos que pasar sí o sí por aquí. Pasemos. Había algo en el suelo ahí, ¿no? Gente, ¿había algo en el suelo o soy yo? Creo que no. Por aquí parece que van a aparecer enemigos, ¿no? Esto es una zona de pelea. Eh. Quien sea que esté aquí, que surja ya. Mírenlo ahí. A eso me refería. No. Tú no vengas para ningún lado. Mantente allá, perrito. Tienes otro en el suelo. Eh. Ok. Venga. No. No. Quedas tú solamente el más fuerte. Tú eres de los que esquiva, ya sabía yo. No. Eh. Vale. Tendré que hacerte esto, ¿eh? Te mueres. Tranquila, tranquila, Antea, que controlo. Nah. Recargo. Te vas a morir tú, ¿eh? Vale. Ahora mismo hago esto. Ya. Te mueren todos. Ante está rotísimo. Sí. Murieron todos. Ok. Looteamos. Creo que no hay más nada por aquí. Acá en este carrito. Sí, hay algo. Me llevo esto. Oh. Fundación de New Eden. 1635-1638. A ver. ¿Cómo se fundió New Eden? ¿Cómo se fundió? ¿Cómo se fundó? ¿Cuándo se fundó? ¿Quién lo hizo? Nunca deja de sorprenderme cómo esa información del pasado reciente se desvanece ya en la niebla del tiempo. Quizá tenga mucho que ver con el estilo de vida de los colonos, centrado principalmente en sus rutinas diarias y piadosas. ¿Está destinada esta nación en ciernes a olvidar su pasado? ¿Está profundamente arraigado en la elección de mis compatriotas colonos recorrer un océano para olvidarse de su vida anterior? ¿A menudo desagradable? No sabría decirlo. Pero como creo que es esencial recordar el pasado para forjar un futuro mejor, seguiré recopilando información sobre la fundación de New Eden, aunque mi curiosidad pueda desagradar a algunos de mis vecinos. Ahora sé a ciencia cierta que el pequeño valle escondido fue descubierto por un grupo de exploradores enviados desde la reciente fundada ciudad de Boston. En las colinas de los alrededores encontraron minerales y metales preciosos. Impresionado por su pristino y bello entorno, el jefe de la expedición bautizó el valle con el nombre de New Eden y con algunos hombres elegidos decidió levantar un primer asentamiento mientras el resto de la expedición regresaba a Boston para atraer más gente y material. Esto ocurrió en 1635, según los registros de Boston. Me parece extraño que no se conozca el nombre del fundador, pero no es raro si tenemos en cuenta las miriadas de asentamientos recién nacidos que florecían por toda la costa en aquella época. Quizá debería investigar más sobre ese hombre la próxima vez que tenga la oportunidad de viajar a Boston o interrogar a algunos ancianos más. Lo que se sabe con certeza es que su presencia en el valle irritaba mucho a las tribus nativas cercanas que parecían furiosas por su presencia. Ya he averiguado que las tribus locales apodaban el valle a una parte de él, la boca enferma, que es más o menos donde Siridian se encontraba, creo. Puede que los colonos se negaran a marcharse, ya que tristemente se han registrado algunas escaramuzas en 1636. Se enviaron refuerzos desde algunas colonas de la bahía de Massachusetts, hasta que los guerreros nativos abandonaron la zona definitivamente. O sea, llegaron esta gente, literal conquistadores, a sacar a los nativos. La colonia de New Eden se fundó oficialmente cuando la sangre de las primeras víctimas empapó la tierra del ya no tan pristino valle. Se abrió una primera mina de cobre, luego una segunda, mientras más hombres y mujeres blancos iban llegando a la afroreciente ciudad. En la antigua Casa del Gobernador he encontrado contratos de la construcción de un primer molino a orillas del mar en 1637, perteneciente a Anton y Esther Procter, que parecían haber actuado como líderes de la comunidad durante un tiempo antes de desaparecer misteriosamente. Los hechos trágicos parecen ser bastante frecuentes por esta zona. Claro, cosas malas, macabras. Pues ese primer asentamiento parece haber decaído rápidamente. En menos de dos años no pudo encontrar ningún rastro de comercio entre New Eden y Boston. Las colonias cercanas ya no compraban mineral. Con muchos asentamientos similares, la pequeña villa desapareció rápidamente, empezando a correr los primeros rumores de una epidemia mortal, mezclados con extrañas historias sobre un pantano que crecía rápidamente en medio del valle. Esto debería haber bastado para mantener alejados a los colonos, pero también se extendió el rumor de las ricas minas en las colinas cercanas. Débora Gomenius, maestra de New Eden, en septiembre de 1887. Que Débora es la misma que, ya saben, que creo que es la pesadilla. Estoy casi seguro de eso. Bien, cosas por acá también. Ok, luego de leer un texto de cuatro mil párrafos, avancemos. Exacto, Anteasu puedo decirlo. Que confíe en nosotros, no solamente en Antea. No hay nada por aquí, gente, así que solamente sería avanzar. La misión es hacia allá, hacia el frente, para allá. O por allá, creo. Yo voy a desviarme porque hay un punto de interés cerca y al parecer es un nido. O un élite que está acá. Oh, snappers. Sí, justo ahí. Primero, por acá que hay cosas. Hola. Nada por aquí, nada por allá. Oh. Miren esto. Tendré que ir a buscarte, perrito. Tendré que ir a buscarte. Muy bien. El perrito cayó por aquí. Mírenlo aquí. Me gusta que la misión literal es explorar. Explora los arados. Eso hago, juego. No desesperes. Subimos aquí de nuevo. Y miren, por ahí podemos bajar. Es como un pequeño, ya saben, desvío o atajo. Ahora llamemos a este élite que está acá. Uh, es una puta bestia. Mira la pisada. Suena fácil ante, ¿verdad? Un azote. Bien. Invocar azote. Disney. Unveil. No le hice nada, gente. Soy subnormal. Hay que matar a estos primero, que son los molestos. Los pequeñitos. Miren, se queda ahí parado. Te vas a quedar ahí. Vas a cargar. Ok. ¿Qué pasa, pequeño? Toma. Venga. Toma. Un crítico. Toma. Otro crítico. No. Así mismo. Toma. Ven acá. Me alejo. Te cargo, ¿eh? Te molestó. Oh. Salió otro. Te mueres. Carga contra mí. Ven, bebé. ¿No quieres? Sí mismo. Ahí está. ¡Me alejo! Oh, por Dios. Vale. Hay de estos molestos allá arriba. Cuidado. Se murió. Vale. En la cara. Viene a cargar. Y hay uno aquí. Tengo que matarlo. Vale. Bestia. Tranquila. Yo a ti te voy a matar de una vez. Furia despojada. Se llama. No le hice nada ahí. Vale. Buen daño. Buen daño. Taliaron unos cuantos. Ok. Oh, no. Acabo de fallar. Soy manco. Me están tirando mierda. Cuidado. Buah. Ok. Buah. 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 Vale, 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 vale. Entonces destierro para ti. Bonk. Todo el daño que le hice. Buenísimo. Buen cuidado. Son demasiados. Anteate, necesito. Ya. Cargo. Ya. Vale. Para de acá. Bonk. Oh, no. Hay un pendejo tirándome mierda desde acá. No. Tú no te atrevas a poseer a nada, eh. Venga. Muérete. No. Muere. Te murió ese. Recargo. No. ¿Dónde vas? Te murió. Vale, crecimiento del azote me dieron. No fue difícil. A estos yo lo mato bien fácil ya porque hago bastante daño. Entonces, misión a ciento y pico de metros. Aquí está el atajo. Y por aquí hacia donde se va. Creo que no se va a ningún lado. Aquí no hay nada. Sí, no hay nada, gente. Ok. Entonces, ¿cuál es el punto de esto aquí? ¿Algo secreto? No. Creo que lo único que había aquí era eso. Ese pequeño azote. Digo pequeño, pero era gigante. Entonces, vamos a por la misión ahora. Para acá. Hay que seguir explorando. Por acá podemos meternos. Uh, cosillas. Llevo esto. Acá hay un muerto. Vale, luteamos. Y eso sería todo por aquí, ¿verdad? Sí. Vamos para acá. Por aquí arriba, ¿qué hay? Uh, enemigos. No. No. Oh, llegamos a un pueblo ya. Esto es los arados. El arado aquí es más agradable. Hay fieles y pasturas y un mejor weather. ¿Puedes sentir el aire caliente? No lo siento, no realmente. Pero sé que está ahí. Si me enfocaso, todavía puedo ver la belleza del mundo. No seré temprano de pensar que el aire caliente caliente significa un bienvenido caliente. No me supongo que estaría mal. Ok, supongo que llegamos al pueblo este, o a la aldea. Mírenlo ahí. ¿Será que aquí hay gente? Me imagino que hay gente. Son como pueblos randoms. Miren, hay una casa acá. Está esta casa, que es la que estamos viendo. Y tal vez no hay nadie, ahora que me fijo. Entonces, para seguir avanzando, no podemos meternos por ahí. Tenemos que ir por acá. Y por allá no hay nada. Aunque por allá arriba, creo que para llegar ahí tenemos que dar la vuelta por allá. No estoy muy seguro. Porque por aquí no se puede subir. Así que sí o sí es por aquí. Cuidado, que yo miro arriba porque a veces hay como cosas ocultas como eso que está ahí. Lo encontraremos de aquel lado. Y pues yo voy looteando. Miren, aquí hay cosillas. Sí, 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 sí. El agarico este. Vale, avancemos. Oh, al fin, llegamos a la hoguera. Buenísima. Aquí van a haber enemigos, tal vez, ¿no? Sí, mírenlo ahí. Solo fue a hablar y de una vez sur. Ahí va uno. Oh, no, fallé. Estos son los molestos. Esto, tía, acá. Vale, tú ponde bienes. No, 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 ya para atrás, ¿eh? Tú, muere. Muy bien. Ahí está. Venga. Venga. Muere. Se murió. Bien. Hoguera, por ahí abajo, tal vez. O por arriba. Quién sabe. Nos daremos cuenta dentro de poco. El tintineo suena. Creo que sí, que la hoguera está por abajo. Y yo por aquí paso hacia el pueblo. Sí, exacto. Entonces, vamos a la aldea. Digo, a la aldea, a la hoguera. Y luego a la aldea. Bien, hoguera. Tú harás tu trabajo. Nos deslizamos. Wow. Ah, lo mismo que había en otro lado. Que más o menos bloquea a Antea. Tenemos que destruirlo. Cuidado, ¿eh? Mírenlo ahí. Ah. ¿Hay otro? Ah, mírenlo aquí arriba. Ah, coño. Un Haskell, más probable. Vamos a estar cuidadosos. Un Haskell, ¿qué es eso? Igual, yo estoy ciego que no lo veía ahí. Yo miré para allá varias veces. Pero bueno, encendamos la hoguera. Y tenemos viaje rápido hasta esta zona. Y para salir de aquí también. Un poco de yesca. Y ya, vamos allá. Nice. Muy bien, ¿qué tal si descansamos? No creo que tengan que dormir. Pero sí, tengo todas mis cargas. Pero hay cosas que puedo mejorar. Principalmente este broche. Que lo tengo desde hace mucho rato. Y miren, ahora es que puedo mejorarlo. El mismo del nido necesito para mejorarlo de nuevo. Sí, pero se va a quedar ahí. Ahora está mejor. Así que no me quejo. Esto de acá puedo equipármelo. Esto me da muchísima defensa. Pero ahora mismo el setup que tengo. De daño con el rifle. No lo cambio por nada. Y todavía no consigo esencia. Así que esto se queda así. Bien. Vámonos de acá. Hay que llegar a la aldea esa. Gracias, mi amor. Se aprecia. Bien. Entonces, el camino para acá está bloqueado. Voy a desbloquearlo primero. Con Antea. Un poco sádica. Vamos para acá. Y ahora podemos salir. Muy bien. Cuidado, eh. Cuidado. Salgamos. Explora los arados. Eso haremos. Bien, yo vi que para allá había un cofre maldito. Y para allá me imagino que es la misión. Así que vamos por aquí primero. Como por esta zona donde había arroz. Exacto. Miren qué bonito esto aquí. Ahora no hay nadie. Me da muy mala espina. Pero aquí dentro creo que había... Un cofre maldito. Y por aquí puedo llegar allá arriba. Exacto. Bien, mírenlo ahí. Primero, cosas por aquí. No parece que haya nada. Aquí hay... Recursos y entramos. Bloqueado. Ah, es un cofre. Sí, es un cofre. Bueno, cofre normal. No un cofre maldito. Esos que están bloqueados. Hay que entrar por acá. Por algún lado. ¿Cómo entramos? Tiene que ser por allá atrás, parece. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo hacemos esto? Tal vez disparando desde allá arriba. Desde allá. A la puerta. Esta, que está tal vez bloqueada con algo exacto. Miren. Puedo ver que hay algo cerrando. Bueno, bloqueando la puerta. Vamos a subir por aquí. A ver qué encontramos. Bien, ahora estamos en esta parte que había un cofre. Solamente está este cofre, creo. Sí. Recursos. Y hay que bajar. Tal vez desde aquí arriba no puedo dispararle. Bajemos. Bien, ahora sí que vamos a la aldea ya. Hemos perdido mucho el tiempo dando vueltas. Ahí no podemos entrar a menos que estemos allá arriba, creo. Así que ahora es cuestión de venir por aquí ya. Y subir. A ver, no hay gente aquí. Esto es una aldea abandona. No puedo ayudar de ti desde aquí. Muere. Ok. No jodas, fallé. Soy manco, gente. No muere este. No. No puedo ayudar. Ok, ok. Ok, ante A. Me doy cuenta que no puedes ayudarme. Vale, tendré que hacerlo con red, eh. Vale. Ah, pero miren el rifle como brilla. Esperen, esto es nuevo. Vale, ¿por qué el rifle brillaba así? No, 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 no. Tú no vengas a darme. ¿Será que el rifle brilla así porque tenía la barra de destierro a tope? Qué raro. Y vi que me dio bastante de la barra de destierro. O sea, me la llenó bastante. Bien, hay que entrar allá. Esto está cerrado. No puedo ayudarte. Ah, ante A no me puede ayudar para nada. Bien, entonces tengo que buscar algo que está bloqueando que yo utilice ante A. Bien, algo por aquí. Lo primero. La casita esta, que está acá. Es desde acá que yo puedo dispararle a la puerta. Mirenlo ahí. Vale, mi amor. Tranquila. Ya me di cuenta que no puedes ayudarme. Bueno, primero déjame, pues, coger cosas por acá. Ok, veo una puerta. Veo que por allá arriba puedo subir. Tengo que dar un salto desde ahí. Desde allá hacia ahí. Ok, entiendo. Bien, entonces hay que buscar el cofre que dejamos allá atrás primero. Antes de seguir avanzando. Y bien, hay algo ahí como que se nota, como un velo extraño. Pero primero cojamos esto. Bien, a ver qué nos da este cofre. Que estos cofres normalmente dan como baratijas. ¿Algo bueno para ante A? Dime que sí. No. Loot normalito. Salgamos. Ok, entonces tengo que dar la vuelta por detrás de esa casa o de ese granero. A ver cómo lo hacemos. Por aquí. Para poder entrar. Ok, ok, ok. Ya me di cuenta, ante A. Salimos, ¿verdad? Primero lo primero. Vamos a ver el mapa, que tengo un rato que no lo veo. Ahora mismo estoy acá. Quiero meterme como por aquí, por aquí atrás. Para ver si llegamos ahí dentro. Entonces, ok, ok. Esto para acá, ¿para dónde me lleva? Hay un punto de interés por aquí. Vamos allá. Yo me meto por lados, me desvío, voy para otra zona. Yo soy así de especial. Ok. Tierras agrícolas, lugares cubiertos. Y es por aquí que tenemos que avanzar, así que no. Me devuelvo. El punto de interés es esa casa de ahí. Pero por acá puedo bajar. Sí. Entonces, eso me simplifica las cosas. Solamente es seguir por aquí atrás. Ok, mi amor, tranquila. Yo te voy a ayudar ahora. Ok, entonces tenemos que usar el granero para llegar a aquel lado. Entiendo. Por aquí. Hay algo, ¿eh? ¿Puedo romper esto? No. Acá hay cosillas. Esto es la Biblia, tal vez. Sí, la Biblia. Acá hay un cofre. Miren ahí donde está la baratija rara que me bloquea. Siempre. A ver qué dice esto. Diario del granjero. 20 de febrero de 1694. Willy y yo hemos discutido. La helada aún no se ha levantado y llegaremos tarde a la siembra. Este invierno no ha sido fácil. Y si no hay cosecha, el próximo invierno será peor. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero la helada no pasa. Todavía no hemos plantado y ahora me encuentro mal. Me acostaré y volveré a escribir cuando me levante. ¿Qué te digo, bro? Al parecer no te levantaste. Te quedaste ahí. Para siempre. Necesitamos una llave. Y a ver qué es esto. Esto no se puede abrir todavía. Entonces, Santea, permíteme. Está impresionante. Ok. Estamos acá. ¿Puedo subir por aquí? Sí, puedo subir. Entonces, ¿para qué subimos por este lado? Das the question. Ah, puedo empujar el carrito. Exacto. Empujemos esto. Y subimos por ahí. Muy bien. Creo que aquí no hay más nada. No, no hay absolutamente nada. Y por acá tampoco. Bien, entonces subamos. Subimos aquí. Subimos aquí. Hola. Nada que ver. Loot, como siempre. Hay que subir por este lado. Y saltamos. Ah, tengo que mover este carrito para llegar allá. Ya entiendo. Nada por aquí. Y al parecer no hay nada. Solamente tiramos de esto. Y lo ponemos aquí. Muy bien. Y ahora subimos. Subimos por aquí. No puedo. Creo que me pasé mi anda. Está bien. Lo ponemos bien. Ahora aquí sí. Y subimos. Y subimos. Ok. Un camino por ahí. Oh, una nota. Última carta del granjero. Faide ha muerto y ahora estas criaturas merodean por nuestra granja. A duras penas escapé y encontré refugio aquí en las alturas. Pero no sé cuánto tiempo podré resistir. Nadie vendrá por mí. Oh, señor de piedad. La pregunta es. ¿Por qué se hacen un granero para acá súper lejos, abandonado de la civilización? Como, ¿qué ellos esperan que ocurra? Bien, por ahí puedo meterme. Pero primero cojamos esto. Como esta gente que crea estas granjas así, abandonadas para un lado. ¿Qué ellos esperan que pase? Es literal una muerte segura. Yo cojo todo lo que hay aquí. Bien, llave del granero. Ok, ok. Ahora sí que podemos devolvernos. Antes de, antes de. Hay algo por aquí. Como esto me lleva a algún lado. Hola. Doy la vuelta por acá, ¿verdad? Y ahora estoy en la parte superior. Descubrió todo esto. Aquí hay cosas. A ver, no hay nada. Bajamos. Bien. Entonces el único camino para avanzar es por donde me metí antes. Pero ahora podemos buscar el cofre que está aquí cerrado. Y abrirlo. Mírenlo aquí. Dame algo digno, por favor. Algo bueno. A ver. Uh, oportunidad. Una nueva arma. ¿Qué hace la oportunidad? ¿Dónde está? Aquí está. Dice, el daño de rifle aumenta en hasta un 100% contra enemigos heridos. Uh. 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 Y este. Bueno, no hace más daño porque este es level altísimo. Pero con enemigos que tienen poca vida. Esto los mata de una vez. Voy a equipármelo por un segundito. Solamente un poco. ¿Por qué no? Avancemos. Hay que ir por donde me metí antes. Para acá. A ver qué encontramos. Por aquí. ¿Qué tan bueno será este rifle frente al otro? Porque el otro primero hay que stackearlo para que haga buen daño. Un bajón raro aquí. Hay un barco allá. Puedo verlo. ¿Nada por aquí? Nada por ahí. Ok. Enemigos aquí, ¿verdad? Esto me huele a zona para enemigos. Miren el barco. ¿Qué hace este barco acá? Es increíble cómo se ve. A ver. Miren esto, gente. ¡Buah! ¿Y que sí? Pero ¿por qué hay un barco aquí? En el pantano. Miren. Esta es aparte y esta es aparte. El galeno gigantesco. Y acá hay un nido. Nice. Entonces, todo lo que queda es seguir avanzando, gente. Punto dorado. Mierda. Esta zona está llena de esos que bloquean a Antea. Mírenlo allá donde está. ¿Falta otro? No creo que así. Mierda, falta otro. Van a salir enemigos aquí, sí o sí. Una carta aquí. Una carta de enemigos. Quédate en el suelo. A ver el daño que esto hace contra los enemigos heridos. ¡Wow! Buenísimo. Vale. Bien. ¿Qué pasa, perrito? ¿Qué pasa, Doggy? No. 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 Estos van a morir de una vez. Cuidado. Cuidado, eh. Muérete. Se muere. De una vez. Fácil. A estos enemigos yo los mato como si fueran hormigas. A los pobres. Recargo. ¿Qué es esto que está aquí? Cuero, ¿verdad? Sí, esto es cuero. Ah, mírenlo aquí donde está. Vale. Los ahuyentadores molestos. Entonces, veo que por acá, vinimos desde allá, ¿no? Entonces, ¿qué hay por aquí? ¿Hacia dónde lleva esto? Hay un montón de caminos por aquí. Bien, entonces, para acá arriba, ¿qué hay? ¿Recursos, si ya me estás diciendo? ¿Esto no es eso? Bleh. Estaba esperando algo más digno. Bien. Nos devolvemos. Ok, ahuyentadores. Hay uno por ahí, tal vez. ¿O eso es el velo? Creo que eso tiene que ver con el velo. ¿Qué hay que trabajar en aquí? Tiempo para trabajar, banisho. Vale, antea. Hay que trabajar sin ti. Ah, lo veo. Está allá arriba. Estoy con ti una vez más. Bien, perfecto. Ante está conmigo. Quitamos esto. Y a ver. Oh, el velo. Genial. ¿Por qué no, gente? ¿Verdad? Estamos acá ya. Estos dorados son del velo. Que no se me olvide esto de acá. Punto de interés. Vale, ¿por qué no? Vamos allá. Ya que está aquí. Ok, antea. Si estás lista, allá vamos. Viaje por el velo.